Madridistas ya lo sabéis, nos hemos llevado la victoria ante la Almería y lo que vamos a hacer es contaros todo lo que ha pasado hoy aquí en esta jornada de liga. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Madridistas ya estamos con un aficionado que viene desde Bélgica. ¿Viste a Madrid para ver el juego? Sí, vine a Madrid solo para Real Madrid. ¿De dónde viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es tu primer vez aquí? ¡Sí! ¿Es tu primer vez aquí? ¡Sí, primer vez! ¡Guau! ¿Estás emocionado? ¡Sí, es un sueño! ¡Un sueño! ¡Un sueño! ¡Un sueño! ¡No! ¡Un sueño! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con Roberto Carlos y espero que disfrutéis muchísimo del partido como yo estoy disfrutando del día de hoy con Roberto Carlos con el 17 Lucas Marquez Número 3 El Militar Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Espectacular el ambiente que estamos viviendo aquí en el estadio Santiago Bernabéu a ver si cae algún gol más en la segunda parte Número 4 ¡Aplausos! Bueno, eres el segundo máximo goleador de la historia del club, 350 goles. Sí, es una cifra muy grande, estoy muy feliz, orgulloso de meter muchos goles en este club. ¿Dónde está el techo de Cali con goles? Yo siempre, para mí, meter los ejes importantes, pero para mí el más importante es lo que hago para mis compañeros, para el equipo y al final necesito también mis compañeros para tener muchos goles.